Y los casos de niños que sufren quemaduras producto de la manipulación de pirotécnicos, lamentablemente va en aumento y con mayor razón en esta época del año, Nicolás. Graves, pueden llevar a accidentes muy graves. Por eso, muy atentos al reporte de Vanessa Sánchez. ¿Dónde encuentras, Vanessa? Buen día. Nicolás Perla, muy buenos días. Así es, esta mañana estamos en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. Y lo que tengo en mi mano es un artefacto pirotécnico pequeño, pero altamente peligroso. Y no debe ser usado bajo ninguna circunstancia por los niños. Así como este, hay muchos más que están totalmente prohibidos, como es el caso de las conocidas mamarratas y otros pirotécnicos prohibidos. Estamos en el marco de una importante campaña y es Cambiemos la Historia, No Más Niños Quemados. Una campaña de SUCAMEC y el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Vamos a conversar esta mañana con Juan Dulanto, superintendente de SUCAMEC, quien nos va a dar los detalles acerca de esta campaña. Buenos días, bienvenido a TV Perú. Señorita, tengo usted muy buenos días. Sí, hemos venido nosotros a sumarnos a la campaña de Cambiemos la Historia del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Y es indudablemente una invocación a los padres de familia para que evitemos, bajo cualquier concepto de que los niños puedan utilizar los artefactos pirotécnicos de cualquier clase, los permitidos o los no permitidos, porque las fiestas de Navidad, las fiestas de Año Nuevo, se tiñen a veces de sangre como producto de la negligencia de los mayores al permitir que ellos puedan utilizar estos artefactos. Vamos a recordarles a los padres de familia las características de estos pirotécnicos prohibidos porque no tienen las medidas de seguridad adecuadas y esto es lo que causa el grave peligro, tanto en niños como en adultos. Sí, efectivamente. Los productos pirotécnicos artesanales que se denominan así no tienen un control industrializado de las mechas y del retardo que producen. Y esto es lo que usualmente genera la mayor cantidad de accidentes. Aunque yo tengo que reiterar, los niños no deben utilizar ningún tipo de artefactos pirotécnicos porque su edad no les permite razonar ni calcular los tiempos del uso de ellos. Aquí tenemos, y vamos a mostrarles compañeros, si nos acompaña el superintendente, tenemos estos productos pirotécnicos que sí están permitidos, sí tienen las medidas de seguridad del caso, pero hay que recordar que esto no debe ser usado por los niños. Sí, no solamente no ser usado por los niños, sino también hay que tener cuidado porque los artefactos pirotécnicos no deben ser vendidos en ferias en ambulantes y solamente en las ferias autorizadas de Sucamec. Nosotros hasta este momento hemos recibido 28 solicitudes de autorización y hemos rechazado ya dos porque no reúnen las medidas de seguridad. Por eso le pedimos al público que no compren artefactos pirotécnicos en ambulantes y esperen en todo caso para asistir a las ferias que están autorizadas en las cuales nosotros garantizamos las medidas de seguridad que deben tener. Estas ferias van a estar en la plataforma de Sucamec, donde vamos a poder enterarnos de qué tipo de ferias están autorizadas. Sí, nosotros en cuanto tenemos la autorización de una feria, la llevamos a nuestra app, sucamec.gov.pe, y ahí pueden encontrar tranquilamente toda la información de las ferias autorizadas. Bien, muchísimas gracias. Importante información del superintendente de Sucamec, quien también se suma a esta campaña, Cambiemos la Historia, No Más Niños Quemados. También estamos acompañados esta mañana del doctor Carlos Álvarez Murillo, director adjunto del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, quien también nos va a dar importantes cifras. Tenemos entendido que son aproximadamente 100 menores que ingresan en el mes de diciembre por quemaduras por el uso de pirotécnicos. Una cifra bastante alta. Doctor, buenos días. Bienvenido a TV Perú. Muy buenos días, amigos de ATV Perú. Efectivamente, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud del Niño estamos muy preocupados ya desde este momento en lanzar esta cuarta campaña, Cambiemos la Historia, No Más Niños Quemados. Las razones son muy claras. El mes de diciembre es un mes donde la incidencia de accidentes por quemaduras y específicamente por estos artefactos pirotécnicos se incrementa, se triplica si lo comparamos con la incidencia de los meses anteriores. Por lo tanto, estas actividades de prevención, de alertar a la comunidad, de advertir a los padres, resulta muy importante. Además, son diferentes tipos de quemaduras las que presentan los pequeños que usan este tipo de artefactos prohibidos. En el tema de los pirotécnicos decimos nosotros no hay enemigo chico. Desde una simple, entre comillas, chispita, hasta una peligrosa rata blanca pueden ocasionar serios daños en nuestros niños. Desde quemaduras, desde problemas de amputación traumática, problemas con la vista, trauma acústico, son daños muy importantes y muchas veces irreversibles que debemos evitar. Pero también vamos a contarles, compañeros, y a todo el público que está viéndonos en estos momentos, qué es lo que se debe hacer en caso de que el pequeño ya vaya a sufrir algún tipo de quemadura por algún artefacto pirotécnico. ¿Qué tienen que hacer los padres si es que el pequeño ya se ha quemado? Y estos detalles nos los va a dar el doctor. Bien, insistiendo siempre, lo primero es evitar que los niños se expongan a esto, pero si el accidente ocurre, lo primero que tenemos que hacer es llevarlo al niño y ponerlo al contacto con agua corriente. Es lo primero que hay que hacer. Dejarlo aproximadamente por unos 20 minutos con agua corriente, que es lo que va a ir atenuando los efectos de la exposición a la quemadura. No se debe aplicar ninguna crema, ningún aceite, ninguna hierba, nada, porque lo único que hace es complicar el manejo de esta quemadura. Una vez que se ha hecho la exposición al agua corriente, se le debe cubrir la zona comprometida con cualquier material limpio e inmediatamente conducirlo al centro de salud más cercano. Bajo ninguna circunstancia, entonces, echarle cualquier tipo de crema, un cuento, aceite, porque hay muchas familias estas cosas y hay que recordar que es en agua corriente. Quiere decir que hay que llevar al pequeño a la cocina, en el baño, para tenerlo aproximadamente 20 minutos. Correcto, 20 minutos. Bien, estas son las recomendaciones, entonces, en el marco de esta importante campaña de SUCAMEC y el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Con esta información regresamos con ustedes, compañeros. Gracias, Vanessa. Hay que saber atender estas emergencias, pero lo más importante es que hay que... Evitarlas. Exacto. Hay que saber que simplemente las criaturas no deben utilizar pirotécnicos. El doctor decía, pirotécnicos permitidos y no permitidos. En realidad, todos son peligrosos. No queremos malograrle el negocio a nadie, pero ciertamente los de luces que están permitidos y son supuestamente un show para la vista, son un peligro, en realidad. Son un peligro, así es. Son un peligro, así es. Son un peligro, así es.